Me imagino tus labios, pero en otra mujer Por más que quiera la distancia no se cae Quería si tus manos volvieran otra vez O si el amor que un día te tuve fuera más grande que las noches Pero más grande que las noches Otra vez, tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez, otra vez, tú te vas Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Goodbye, tanto que te desee Una peli en la cabeza me imagina Donde hasta viejitos eras mi mujer Hasta que decidiste, lárgate otra vez Yo te quería pa' mí Me cambiaste la vida y eso lo permití Perdón por ser ingenuo, vio lo que me metí La calle sin salida me olía a ti Olía a ti Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Sabes que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Otra vez, otra vez, tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez, tú te vas Y pa' que quede claro contigo 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 Ahora solo somos amigos Me imagino tus labios Pero en otra mujer Por más que quiera la distancia no se acaba Quería si tus manos volvieran otra vez O si el amor que un día te pongo Fuera más grande que los mocos